No, ¿mejor más? No, papi! ¿Te vas a mirar? ¿Qué hago? ¿Me puedo ya bañar? Sí, pero esperen, ahorita vamos a mirar. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un cerdo terrible. No, no es muy libre. ¿Qué es? ¿No tiene miedo, Diego? No tiene miedo. No tiene miedo. No tiene miedo. No zitten miedo, ¿no?